Y ahora vamos a hablar de mis llantas, mitas, Sport Force Plus, en un calor extremo, porque créanme, toqué esta madre y está ardiendo. Así que, vámonos con el intro, motoloqueros. Pues bueno, motoloqueros, el tema del día de hoy es todo lo contrario a lo que vimos hace unos días, que de lluvia extrema pasamos a calor extremo y es que el sensor térmico de mi celular marca que estamos a cerca de 29, 30 grados centígrados. El desempeño de las llantas mitas Sport Force Plus en calor extremo es muy, muy bueno. Al igual que en lluvia, me dan un agarre, un grip del asfalto bastante cañón. Voy a hacer un video bastante rápido porque no quiero andar tanto en el tema. Está formado de tres compuestos, tiene dos al centro y uno a los lados. Tengo entendido, y a lo que viene en las llantas escrito, es una parte de poliéster, poliestireno, un pedo así. Ahorita les voy a poner una foto, les voy a poner aquí en el video más a detalle de qué está formado. Y también cabe mencionar que son llantas radiales, motoloqueros. No son llantas premium de alta gama y nada más por los materiales. No, no, no. Son de materiales muy buenos, son radiales. Además, son llantas que se están empezando a usar en circuito. Entonces, no andamos con unas llantas ahí chapaldronas para ciudad. No, son llantas de circuito que pueden llegar a ser usadas en circuito si así lo deseas. De ahí en fuera, la moto se comporta muy bien en las curvas, muy bien al momento de un arranque. Es un desempeño bastante bueno, yo le pondría un 9 de 10. Y eso porque la estoy poniendo a prueba con un poco de lodo, de suciedad, para ver qué tanto agarre me da. Y bueno, pues en fin, son unas llantas que tanto en lluvia se están desempeñando muy bien. Se siente muy bien el agarre. Las curvas las he disfrutado muchísimo, motoloquero. Sí me llego a agachar un poco más con la confianza que hoy tengo en estas llantas. Y la verdad es que si ustedes las llegan a probar, no se van a arrepentir. Recuerden, unas llantas como las mías, que son 120, 70, 17 y 160, 60, 17. Rondan los 3,700 pesos con este Alexis. Así que motoloqueros, no duden en cambiar de llantas por las mitas. Salgan de lo habitual que es Michelin, que es Pirelli, que es Continental. Y prueben estas llantas. En verdad, yo sé que les van a gustar mucho. Es un desempeño increíble estas mitas. Y pues no está de más darles un voto de confianza nuevamente a esta marca. ¿A qué va, motoloqueros? Así que, pues sin más, era un video bastante corto de los rendimientos de mis llantas. Y pues nos estamos viendo, motoloqueros. Bye, bye.